Pues serían las tres o tres y media, cuatro como muy tarde. Yo estaba acostada y le escuché, me levanté y estaba en el baño vomitando, que no podía respirar casi, le daban así como espasmos sin parar, pobrecito. Y además tengo el corazón como... Ya, ya, ya lo he notado. Luego te tomaré la tensión. Oye, escúchame una cosa, por el horario que dice tu madre, ¿eh? A esas horas, ¿qué hacías? ¿Dormías? Estaba estudiando, sí, para selectividad. Ah, muy bien. ¿Y qué carrera quieres hacer? Medicina, sí, por eso tiene que estudiar tanto, para sacar la mejor nota, porque medicina piden... Pero qué digo, qué tonta, cómo es esto, no lo supiera. Ya, ¿y estás seguro de que quieres estudiar medicina? Hombre, por supuesto, desde pequeño, siempre ha querido ser médico. Enrique, tienes una leve taquicardia. ¿Qué has tomado? Café. Toma toneladas de café cuando estudia. ¿Ves? ¿Eh? ¿Ves que no hago más que decírtelo y no me haces caso? Eh, Lorena, ¿le importaría que me contestara él? Ah, ¿no? Vale. ¿Cuántos cafés has tomado? Ay, no sé, no sé. Diez o así. Ay, y cuatro bebidas. Ay, energéticas. Pero también se ha puesto hasta arriba de chocolate. ¿Vas a vomitar? Espera, aquí, aquí, aquí. Ay, ya está vomitando otra vez. Enrique. Toma, límpiate. Vale. Bueno, verás. Te vamos a hacer una serie de pruebas y también haremos un lavado de estómago. ¿De acuerdo? De siempre. De siempre a mi hijo le ha encantado ver películas y series de médicos. Es lo que más le gusta en la vida. Y mi marido y yo, pues, encantados. Porque nosotros que no hemos ido a la universidad, ¿eh? Nuestro hijo quiere ser médico. Vamos, es que sería muy grande. Nosotros sin estudios y el niño médico, fíjate, vamos. Es que sería un orgullo. Hola. Enrique, ¿qué tal? Después del lavado de estómago, ¿te encuentras mejor? No. ¿Por qué habéis hecho el lavado de estómago? No lo entiendo. Verás, tenía que comprobar si en el contenido gástrico había algún tipo de sustancia estimulante que no me hubieras contado. Oiga, que mi hijo no miente, ¿eh? ¿Le han hecho un lavado solo por eso? No, solo por eso no. De hecho, es el protocolo habitual cuando hay pacientes que ingresan con el mismo cuadro de síntomas que tiene su hijo. Así que ahora tenemos que seguir averiguando qué es lo que está provocando toda la taquicardia, ¿de acuerdo? Últimamente te has sentido así de mal. No, hay algo que quieras contarme, alguna dolencia, aunque fuera pasada, no sé. Bueno, no duerme. ¡Mamá! Bueno, pero eso es un poco normal, ¿eh? Teniendo en cuenta la cantidad de cafeína que toma. Ya, bueno, pero eso ha sido hoy. Pero es que lo de no dormir le pasa hace meses, ¿sí? Sí, se pasa noches enteras sin dormir y cuando duerme le cuesta un montón. Ya. Bueno, verás, pues vamos a hacer una cosa. Te vas a quedar ingresado esta noche, vamos a seguir haciendo pruebas y vamos a hacer una poliosomniografía. Sí, ¿y eso qué es? Eso es un estudio del sueño. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es monitorizar el sueño y detectar si hay algún tipo de problema. No, 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 no. Yo me quiero ir a casa. A ver, vamos a ver, Enrique. Tenemos que averiguar qué es lo que te está pasando. Y cuando esté todo bien, yo te daré el alta. ¿No es mejor? Que no, mamá. Por favor. Por favor, que no. Que me quiera a casa. Dejame un segundo. Que no. Enrique, Enrique, mírame. Mamá, por favor. Mírame, 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 mírame. Enrique, mírame, mírame. Respira, tranquilo. Tranquilo. No, no. Mírame. Tranquilo. Quiero. Tranquilo. Mírame, mírame, mírame. Respira, respira. Profundo. Despacio. 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 Como yo. Ay, que no sé lo que le puede pasar, pobrecito mío. Sí que no puede ni respirar. Mira, que le hagan la prueba esa y te la tienen que hacer, que es lo mejor, pero... Pero tienen que averiguar lo que le pasa. Que no es normal que no duerma. Sabe, por mucho que tenga que estudiar, que también tiene que descansar. Que si no, mira. Mira cómo está. Es una tontería. ¿Cómo va todo por aquí? Hola, bien. Bien, bien. Lo hemos estado hablando y tu hijo, vamos, es inteligentísimo. Sí. Sí que lo es. Bueno, y entonces... ¿Qué hacen? ¿Nos dan una habitación para los dos? ¿O cómo funciona esto? Pues, en realidad, supongo que será una noche, pero tampoco podemos descartar que sea alguna más. Ah, claro. Bueno, supongo que será lo mejor. Claro, sí. Bueno, voy a la cafetería, ¿vale? Que es que tengo hambre. Vale. Puede comer, ¿verdad? O mejor que no... No, 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 sí, puede comer, pero mejor cena algo ligero. Vale. Y no tomes nada de café, ¿eh? Que te van a hacer la prueba esa. No tomes nada de cafeína. Sí, que no soy idiota. Nada de cafeína. Que vale. ¿Los han tenido? Que vale, que sí. Oh. Bueno, como... ¿Qué, entonces, nos dan una habitación para los dos o cómo funciona esto? No, no, él se va a quedar aquí solo. Tú no te puedes quedar. Pero... Pero cómo me voy a... ¿Cómo se va a quedar aquí solo? No puede ser. A ver, solo no se va a quedar, que estamos todos nosotros. Pero, vamos, que no te tienes por qué preocupar, que va a estar aquí estupendamente. Ya, es que es tan bueno el niño, la verdad. Pues sí que parece bueno, sí. Es que está siempre pendiente de mí, es muy responsable. No sabe cómo es, ¿eh? Para su edad, sí, sí. Me ayuda a hacer la colada, me ayuda a hacer la comida. Y todo esto estudiando la selectividad, no se crea. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Sí, es el niño soñado, la verdad. Y por eso, no sé, dejarle solo... Me... Me da un poco de cosa, la verdad. No sé, pobrecito. Va a estar estupendamente. Y no duele la prueba, ¿no? No duele nada de nada. No. Vale. Nada de nada. Bueno, no obstante, voy a ver a la cafetería, no vaya a tomar café o algo, ¿vale? Vale. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego.